Y los vamos con un cordial saludo, con todo respeto que se merece, para mi prima Lidia Guerrero Gutiérrez, del rancho El Zapote, Los Mollas, Mocorito, Sinaloa. Y otro cordial saludo, con todo respeto que se merece, para la señora Frélida Cáceres Payán, del rancho El Zapote, Los Mollas, Mocorito, Sinaloa. Aquí con ustedes el corrido de Mario Castelo Guerrero, de por allá del Benito Juárez. Aquí con ustedes Manuel Bogadilla, el meño de Sinaloa, amigo, puro rancho de Mocorito. Y el día 15 de agosto, parecía que fueron sueños, cuando llegó la noticia, que murió Mario Castelo. La noticia fue llegando, para diferentes partes, para reunirse en la familia, pues con un dolor muy grande. Fue para el Benito Juárez, donde estaba la comadre. Se vinieron de Arizona, y también de California, de Mexicale, no sé, y parte de Sinaloa. Con mi comadre Rosalba, muy triste se encuentra ahora. Con ustedes Manuel Bogadilla, el meño de Sinaloa, el corrido de mi hijado, Mario Castelo Guerrero, puro rancho de Mocorito, amigo. Primero murió el compadre, y de ahí se murió su madre, tu padre también tu hermana, que en la gloria a Dios lo guarde. Pues hoy le tocó a su hijo, con rayas individuales. La muerte no es la que duele, lo que se sufre en la ausencia. Mi hijado Mario Castelo, yo no estuve en su presencia. Con estas humildes letras, les mando mis condolencias. En el panteón de los mochis, ahí le dieron sepultura, pues al lado de su padre, se notaba la amargura. Con muchos ramos de flores, en el final de su vida. Ya con esta me despido, con un saludo sincero. De la raya no pasó, Mario Castelo Guerrero, pues en el Benito Juárez, ahí quedaron sus recuerdos. Música 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 Música